La pequeña Nayeon sufrió muchísimo dolor y recibió analgésicos intravenosos las 24 horas del día. Quedó con daños permanentes en el bajo vientre y se dijo que quedaría incapacitada durante el resto de su vida. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento. Me he conocido en el Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo un caso muy pedido por vosotros y este es el caso Nayeon de Corea. Es un caso bastante duro y muy sangriento así que si eres sensible no te preocupes porque cuando llegue el momento exacto te pondré un minuto para que te saltes la parte fuerte. Que en realidad la parte fuerte es todo el vídeo porque es que es un caso de no creer. Pero bueno, yo te aviso ahora de que va a ser un caso muy heavy. Pero antes de empezar te recuerdo que si no te quieres perder ninguno de mis vídeos actives la campanita de notificaciones. Y si aún así YouTube sigue sin notificarte puedes seguirme en mis redes sociales que las tendrás todas aquí abajito en la descripción. Yo además tengo un segundo canal donde subo gameplays. O intento subir gameplays. Y bueno, así que sí, no me lo yo más que el caso de hoy se las trae. Y si queréis saber qué le pasó a la pequeña Nayeon, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! El caso inicia a las 9 de la mañana del 11 de diciembre de 2008. En la ciudad de Ansan, Corea del Sur. Aquel era un día lluvioso y triste. Y una persona no identificada se dirigió a la iglesia, quizás, para rezar. Como en una mañana de lunes a viernes, nadie iría a la iglesia. Y por tanto, estaría vacía. Sin embargo, al llegar a la plaza, notó que varias personas estaban extrañadas. Se escuchaban gritos y todos miraban hacia todas partes. No entendía muy bien qué estaba pasando. Pero siguiendo los gritos, entró a la iglesia y vio que estos venían del primer piso. Donde encontró a una niña de 8 años tirada en el suelo a las puertas de un baño. Esta pequeña estaba muy malherida. Y mientras iba arrastrándose, iba dejando un rastro de sangre. De inmediato, el testigo llamó a emergencias. Y ahí se inició uno de los casos más polémicos de Corea del Sur. El caso de Na Young. Na Young, cuyo nombre real es desconocido, era una niña sana y muy inteligente. En aquellos momentos, era la única hija de un matrimonio que lo estaba pasando muy mal. El padre trabajaba en una fábrica. Y la madre en una tienda que estaba frente a casa. Pese a que los dos tenían trabajo, eran incapaces de llegar a fin de mes. Las facturas lo estaban ahogando. Pero aún así hacían todo lo posible porque Na Young no se diera cuenta de nada. Querían que la niña fuera completamente feliz. Pero en 2008, la madre de la niña descubrió que volvía a estar embarazada. Y según algunas fuentes, durante varios meses se lo ocultó a su marido. Sabía que otra boca más que alimentar sería un problema. Y no sabía cómo se lo iba a tomar. Sin embargo, de puertas para afuera, hacía como si nada. Todo iba bien, todo era felicidad. Y Na Young tampoco se enteró de esto. La mañana del 11 de diciembre prometía ser como cualquier otra. La madre se levanta temprano, se va a trabajar. Y después suena el despertador y se despierta en el padre y la niña. El padre hace el desayuno, la niña se hace la mochila. Y después, desayuna con él y se va al colegio. En Corea es muy habitual que los niños pequeños vayan solos al colegio. Porque supuestamente, todo está muy vigilado. Hay policía en cada esquina, hay cámaras de vigilancia. Y hay rutas bien marcadas para que los niños puedan ir solos. Y además, el colegio de esta niña estaba a 10 minutos de casa. No tenía pérdida y los padres estaban muy tranquilos con esto. Por ello, a las 8 y 20 minutos, la pequeña se pone la mochila y sale por la puerta. Pese a hacer muy mal día y estar lloviendo, la calle principal estaba llena de gente. Y allí la niña estuvo segura entre adultos. Pero después, tomó una calle lateral que iba directa al colegio. Una calle en la cual no había nadie. Había pasado por allí un millón de veces. Y en ninguna de estas le había pasado nada. Solo tenía que ir recto, pasar a una iglesia y después llegaría al colegio. Pero delante de dicha iglesia, la detuvo un hombre adulto con varias preguntas. El hombre le preguntó que a dónde se dirigía. Y la niña respondió que a su colegio. A continuación, el sujeto le preguntó si iba a esa iglesia. Y Na Young dijo que iba a otra. Con tantas preguntas, Na Young se puso muy nerviosa. E inevitablemente agachó la cabeza y siguió caminando. Pero entonces el sujeto le agarró en brazos y la arrastró hacia el interior de la iglesia. Concretamente la llevó a los baños ubicados en el primer piso. Y a partir de aquí comenzó el infierno. Si eres sensible y crees que no vas a poder aguantar, aquí te dejo el minuto exacto para que te puedas saltar esta parte. Y dicho esto, empezamos. El hombre cerró la puerta del baño, bajó la tapa de inodoro y obligó a la pequeña a sentarse allí. Una vez en esa posición, intentó que a esta le hiciera una f***. Pero obviamente, la pequeña se negó. Fue entonces cuando el sujeto se puso violento. La golpeó, le mordió la mejilla y después la estranguló hasta dejarla inconsciente. Mientras estaba inconsciente, el hombre aprovechó para aburrir de ella. Y lo hizo de un modo terrible. Según varios informes, los órganos internos de la niña comenzaron a salir por sus partes. Y el hombre, en lugar de detenerse, lo reintrodujo con sus manos y continuó. Durante todo el proceso, Na Young se despertaba y se esmayaba otra vez. Era golpeada, aburrida, vuelta a golpear, vuelta a estrangular. Y después de media hora, el agresor la dio por muerta. Y ahí, decidió limpiarlo todo. Ayudándose de un poco de agua y un trapo, el agresor limpió todo. O al menos, lo intentó. Limpió algunas huellas, algunas manchas de sangre. Y después, dejó el grifo abierto y se marchó. Y fue en ese momento cuando Na Young se arrastró por el suelo, salió del baño y pidió ayuda. Los agentes de la ley llegaron a la escena a las 9 y 10 minutos de la mañana. E inmediatamente, llamaron a la ambulancia. Nadie se podía creer que esta niña de 8 años siguiera con vida. Y realmente nadie esperaba que fuera a sobrevivir. Pero era tan fuerte que dentro de la ambulancia, dio su nombre completo y el teléfono de sus padres. Y al momento, pudieron llamarlos. Una vez en el hospital, tuvieron que operarla de urgencia. Y antes de hacerlo, tomaron muestras de ADN de su cuerpo. Pero a este punto, volveremos más adelante. A partir de aquí, debemos regresar a la escena del crimen. Ya que según los expertos, en esta, había puntos muy llamativos. Para empezar, notaron que el agresor dejó el grifo abierto. Para que de este modo, el agua fuera cayendo y eliminando pruebas. Y en segundo lugar, notaron que había sangre restregada. Este sujeto, ayudándose con un trapo, intentó borrar huellas. Cosa que daba a entender que sabía perfectamente lo que había hecho. Y que seguramente, lo había hecho antes. Había limpiado el pomo de la puerta, el espejo, una parte de la pared. Pero aún así, recuperaron tres huellas dactilares. Tres huellas que al ser cotejadas con la base de datos de la policía, dieron como resultado, un nombre y un apellido. El agresor de Na Jung, era un hombre de 56 años, llamado Choto Sun. Y teniendo su nombre y su cara, revisaron las cámaras de vigilancia de toda la zona. Y ahí vieron, como un sujeto con sus mismas características, secuestraba a la niña, la metía en la iglesia y después, salía solo. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y qué antecedentes tenía? Choto Sun nació el 18 de octubre de 1952. Pero de su nacimiento e infancia, apenas tenemos datos fiables. Sabemos que ando en la secundaria. Y que en 1970, a la edad de 18 años, cometió su primer delito. El robo de una bicicleta. Como era joven y el delito no era gran cosa, la justicia tuvo clemencia con él. Prácticamente una palmada en la espalda y para casa. Pero dos años después, cometió un delito un poco mayor. Y ese extorsionó al dueño de un puesto callejero. Esta vez, la justicia no hizo la vista gorda. Y lo condenó a pasar un año y seis meses en un centro de detención juvenil. En 1977, cometió un nuevo robo. Y la justicia lo condenó a ocho meses de prisión. Es detenido, juzgado. Y cuando queda en libertad, decide que nadie lo va a parar. Y ya en 1987, a la edad de 31 años, una muchacha de 19. Esta chica aparentemente trabajaba muy cerca de su casa. Y él la estuvo observando. La siguió durante semanas. Y finalmente, la c***ó. El ataque fue tan brutal, que la chica tardó 30 días en recuperarse físicamente. Pero aún así, Cho Do-sun solo fue condenado a tres años de prisión. Y el motivo de esto, es porque cometió el delito bajo la influencia del alcohol. Y en Corea del Sur, este hecho, te rebaja la condena. Supuestamente cuando estás bebido, no eres consciente de lo que haces. No te puedes controlar, no sabes lo que haces. Y por tanto, tu condena, según la ley coreana, tiene que ser menor. Tras que dar la libertad, este hombre siguió cometiendo más delitos violentos. Entre los cuales estaba el asalto a una camarera. Pero claro, todo esto lo hacía bajo la influencia del alcohol. Y las condenas que recibía eran siempre muy bajas. De hecho, para que os hagáis una idea, en 1995 cometió un crimen que era atroz. Pero como estaba alcoholizado, la justicia hizo la vista gorda. Aquel año, estaba en un barco un amigo. Y mientras estaban bebiendo dicho amigo, apoyó a un político. Dijo que le gustaba su trabajo, lo que hacía, su forma de pensar. Y Cho Do-sun perdió los nervios. En mitad de un arranque de ira, golpeó a su amigo hasta matarlo. Y como estaba alcoholizado, la justicia lo condenó a dos años de prisión. Y a pasar un tiempo en un psiquiátrico. No tuvo control policial, no tuvo seguimiento. Por lo tanto, este hombre volvía a ser completamente libre. Y en su vida personal, también era un monstruo. Según el portal nuevoperiodico.com, Cho Do-sun tuvo cinco perros. Y algunos de ellos, cuando estaba alcoholizado, los sometió a terribles castigos. Castigos que en algunas ocasiones acabaron con la vida de estos animales. Pero aquí llega una parte muy interesante. Y es que la esposa de Cho Do-sun lo defendió hasta el final. Dijo que este hombre era el marido perfecto. Que era cariñoso, atento, detallista. Que siempre se portaba muy bien con ella. Y que solo cuando bebía, se metían problemas. Y no, no estoy exagerando. La mujer de este sujeto lo defendía capa y espada. Y a día de hoy, lo sigue haciendo. Cuando la policía llegó a la casa de este hombre, se dice que él estaba durmiendo. Y que ni siquiera se inmutó. No intentó defenderse. No dijo nada. Sencillamente, se dejó llevar. Y mientras subían al coche patrulla, varios agentes registraron su casa en busca de cualquier evidencia. Cualquier pista que lo vinculase al crimen. Y por suerte, encontraron dos. Unos calcetines y unas zapatillas blancas con manchas de sangre. Sin embargo, Cho Do-sun en todo momento estuvo muy tranquilo. Y repitiendo una y otra vez, que era inocente. Era un buen hombre, que jamás tocaría a una niña, que había cambiado. Pero claramente, no era así. Mientras él defendía su inocencia, la pequeña Nayeon estaba pasando por un infierno. En cuanto entró a urgencias, los médicos vieron que extirpaban su ano o moría de sangrada. Y se vieron obligados a hacerle una colostomía. La pequeña Nayeon sufría muchísimo dolor. Y recibía analgésicos intravenosos las 24 horas del día. Quedó con daños permanentes en el bajo vientre. Y se dijo que quedaría incapacitada durante el resto de su vida. Durante 8 meses estuvo en tratamiento. Y cada fin de semana viajaba a Seúl. Se veía con médicos, le hacían nuevas pruebas, nuevos tratamientos. Y finalmente una operación, le implantaron un ano artificial. Sufrió de estrés, depresión, ansiedad. Y un año después de este ataque, según los médicos, se recuperó al 70%. Lo cual permitió que la niña volviera al colegio. Y algo muy llamativo es que en el hospital, en el año 2009, un año después de haber sido atacada, seguía dibujando a su agresor. Pero no lo dibujaba como una persona normal, sino como un hombre que estaba siendo castigado por otros adultos. Se le veía siendo golpeado, encerrado. Y con el paso del tiempo, el dibujo que veis en pantalla, se volvió viral. Pero a este punto, volveremos más adelante. Como ya os he dicho, Na Young tenía pesadillas todas las noches. Tenía secuelas, tanto físicas como mentales. Pero aún así la justicia no la respetó. En primer lugar, poco después del ataque, le pusieron fotos delante para que identificara a su agresor. Muchos pensaríamos que esto es normal, que es muy lógico. Pero esta identificación se hizo con una cámara delante. Y no solo le pidieron que identificara al hombre, sino que también contara lo que le había hecho. Y en segundo lugar, después de aquello, el fiscal descubrió que no había grabado bien. Así que después de que Na Young le sometiera a una intervención médica, el sujeto volvió a buscarla, encendió la cámara y le obligó a repetirlo todo. Le hizo sentarse erguida, estar un buen rato ahí bien sentada, repetir las cosas. Recién operada, le hizo sentarse, poner la espalda erguida y repetir la pesadilla. Volver a contar punto por punto lo que había vivido. Y cada dos por tres le hacía repetir las frases, porque supuestamente la cámara no estaba grabando bien. En todo momento este caso fue un despropósito. Las muestras de ADN sacadas del cuerpo de Na Young se perdieron. La justicia no paraba de interrogarla. La sometían a estrés psicológico, le ponían fotos delante, la grababan, repetían la grabación, le pedían que repitiera la historia. Y Chodosun en todo momento negaba el crimen. En primera instancia dijo que nunca estuvo en la escena del crimen. Que no llegó allí, que no sabía nada, que estaba borracho, que no recordaba lo que pasó. Pero en la tercera audiencia, la acusación, le mostró las huellas dactilares. Y ahí él cambió la historia. Dijo que sí, que estuvo en la escena del crimen, pero que él no agredió a la niña. Dijo que llegó a la iglesia, que quería orinar, pero que ese baño estaba ocupado. Y con el paso de varios minutos, un hombre salió y le dejó pasar. Y una vez dentro, se lo encontró todo. Levantó a la niña, le hizo asentarse, y después se dio cuenta de que quizás la acusarían a él. Como tenía antecedentes, se puso muy nervioso. Y en lugar de llamar a la policía, huyó. Pero el juez insistió en que las huellas dactilares estaban puestas en puntos que no cuadraban. Y ahí él cambió otra vez la historia. Dijo que las evidencias estaban manipuladas por la policía. También afirmó que la sangre encontrada en su casa no era de Nai Yong, sino de un tipo con el que se había peleado. Pero una vez más, la defensa examinó las muestras y demostró que la sangre, en efecto, era de la niña. ¿Y qué respondió Chodosun? Que otra vez, la policía lo manipuló todo. Y aquí es cuando llega otra parte muy indignante. Y es que la defensa impugnó el vídeo en el que la pequeña Nai Yong contaba lo que le había pasado. Cosa que obligó a la acusación a llevarla al juicio. Su testimonio era desgarrador. Y todo el mundo se quedó en shock. Además, la acusación trajo consigo el testimonio de un doctor, Heijin Shin. El cual examinó a la niña y determinó que lo que había sufrido no era una simple violación, sino más bien un intento de adesinato. Chodosun sabía lo que hacía. Sabía perfectamente que lo que estaba haciendo mataría a Nai Yong. Y por tanto, la condena debía ser ejemplar. Debía recibir cadena perpetua. A lo que la justicia, al menos en un principio, estaba de acuerdo. Médicamente hablando, lo que hizo Cho fue un adesinato en sí mismo. Después de violarla, Cho dejó correr el agua fría. Mientras Nai Yong, inconsciente, sangraba en el suelo del baño. Eso significa que él quería que ella muriera. Un adulto sabe que cuando dejas a un niño sangrando profusamente en el suelo, con agua fría corriendo, el niño está destinado a morir. Este caso debería manejarse como un intento fallido de adesinato con premeditación. Todo apuntaba a que Chodosun se había condenado a cadena perpetua. Pero entonces la defensa hizo un movimiento que nadie esperaba. Y es que en mitad del juicio, le preguntaron a Nai Yong si Chodosun, en el momento del ataque, olía alcohol. Y la pequeña respondió que sí. Ahí fue cuando el sujeto recibió una gran noticia. Y es que luego de ser condenado a cadena perpetua, recibió 12 años de prisión. Ya que según la justicia, no estaba plenamente consciente en el momento del crimen. Cuando la sentencia fue publicada, los pares de Nai Yong presentaron una demanda contra Fiscalía por someter a su hija a angustia física y psicológica. No se respetó el protocolo en ningún momento y la niña sufrió muchísimo. Finalmente en 2011, el gobierno pagó 13 millones de wones a la familia de Nai Yong en compensación por todos los fallos cometidos. Pero aún así la población estaba indignada. Se hicieron recogidas de firmas para que el juicio se repitiera. Y para que este agresor recibiera una condena más alta. Pero aún así, la sentencia era firme. En base a este caso, se hicieron cambios en las leyes de Corea. Y se intentaron endurecer las sentencias. Pero aún así, lo que pasó con este caso en concreto, era inaceptable. Y aún había cosas peores que anunciar la población. Y es que en el año 2020, se anunció que Chodosun iba a ser liberado. Y a partir de aquí, se hicieron protestas y recogidas de firmas en contra de esto. La población de Anshan no lo quería en las calles. Pero aún así, el 13 de diciembre de ese mismo año, el hombre quedó en libertad. Y lo peor de todo, es que volvió a vivir en su antigua casa. La cual se ubicaba a menos de un kilómetro de la casa de Nai Yong. El padre de la niña, ya convertida en adulta, pidió un préstamo para pagar a Chodosun y que se fuera de la ciudad. Pero esta oferta le fue rechazada. Así que la familia de la víctima se fue obligada a hacer las maletas y largarse. La familia de Nai Yong fue la que tuvo que irse. Y le contaron a la prensa que desde que Chodosun fue liberado, Nai Yong ya no podía ver la tele. No podía ver noticias, no podía escuchar la radio. Y únicamente encendía el televisor para ver dibujos. No queríamos huir, pero no había alternativa. Quiero decir que el gobierno no hizo más que obligar a la víctima a esconderse. Declaraciones del padre de Nai Yong. Viendo el revuelo que se está montando, la justicia anunció que tomarían medidas. Dejeron que durante los siguientes siete años, Chodosun llevaría una tobillera eléctrica. Y que las 24 horas del día estaría vigilado. Todo el día alguien revisaría dónde estaba. Y de vez en cuando un agente de libertad condicional le haría visitas. Además, por toda la ciudad de Anshan instalaron 75 cámaras nuevas. Pero la población no estaba convencida. Las cámaras de vigilancia no evitan los crímenes. Solo los graban. Y una tobillera eléctrica no impediría a Chodosun cometer más crímenes. Otros delincuentes coreanos teniendo tobilleras escaparon del país. Siendo vigilados 24 a 7 se habían escapado. Así que todo aquello para la población era un insulto. La población de Anshan sentía que el gobierno se burlaba de ellos. Y que lo mejor que podían hacer era tomar la justicia por su mano. Fue así como en febrero de 2021, un hombre que la policía Podoa se metió en la casa de Chodosun e intentó matarlo. Cuando los agentes llegaron, el sujeto no se arrepentía de nada. Más bien al contrario. De lo que ahí se arrepentía era de no haberlo matado. Y supuestamente declaró lo siguiente. Mi vida no tiene sentido. Si castigo a Chodosun, mi vida será valiosa. En ningún momento se publicó qué arma usó para intentar matarlo. Ya que en un principio querían ocultar esta historia. Querían ocultarla para que a nadie más se le ocurriera lo mismo. Pero el 16 de diciembre de ese mismo año, A repitió la operación. Esta vez con algunos cambios. A las 8 y 47 minutos de la tarde, A se vistió de policía y llamó a la puerta de Chodosun. Le dijo que era una revisión rutinaria. Y el hombre le creyó. Le dejó pasar, cerró la puerta. Y acto seguido, A sacó un martillo y comenzó a golpearlo. La mujer de Chodosun en ese momento estaba en casa. Con lo cual al ver lo que pasaba, salió corriendo y llamó a la policía. La prensa publicó todos los detalles. E inmediatamente internet hizo su magia. Se compartieron fotografías de dibujos supuestamente hechos por Na Young poco después del terrible ataque. Dibujos en los que la niña redactaba a Chodosun siendo atacado por otros adultos. Y especialmente uno en el que este hombre era golpeado con un martillo. Es ahí cuando se creó la hipótesis de que A se quiso vengar de este hombre del mismo modo en que Na Young quería hacerlo. Y prácticamente todo internet se puso de parte de este sujeto. Muchas personas se pusieron de parte de A y en contra de la policía. En contra de que los agentes impidieran el ataque. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la actuación de A está justificada? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí. Y que desea si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a por supuesto vuestra opinión del caso. ¿Creéis que la sentencia fue justa? ¿O que este hombre merecía más años en prisión? Pero antes de continuar os quiero mencionar algo. Y es que hay una película inspirada en este caso. Se llama Hope y es del año 2013. Y según la crítica es bastante buena. Yo no la he visto, pero la voy a ver. Así que nada, si queréis verla también, pues eso. Que sepáis que hay una peli sobre este caso. ¿Vale? Ya está. Solo eso. Y bueno, ahí va la palabra secreta. La cual es, es. Caso. Deja caso aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguí mis libros. Entre ellos España hechizada, que salió en 2021. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y... También tengo segundo canal. Echar un ojo. Y para 25 los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!